Vivo en el country los hipotálamos, si alguien va para allá. Además, acá es todo mucho más real, ¿no? Podemos vernos las caras. Cuánta boluda junta, ¿eh? Hasta pueden sentirme el perfume. ¿Saben qué perfume uso? Lo último, recién traído del Paraguay. Carolina Herrera de Noble. Tiene notas frutales, notas florales, notas policiales y un toque de atención para la solución argentina de los problemas de los argentinos. Eso yo no lo entendí, pero así decía la cajita. Es muy actual y además me lo regalaron. Yo antes, para irme a dormir, usaba el Chanel número 5. Pero ahora estoy sin cable. Y otra cosa que me gusta mucho del ambiente, del teatro, perdón, es el ambiente. Porque es un ambiente climatizado. ¿Entendés? Antes del debut, Jorge, mi marido, me dijo Boluda, no te vayas a encariñar con la gente que después no los ves nunca más. Le digo, ¿por qué? Yo me encariño con quien quiera. ¿Vos tenés problemas si yo me encariño con él? Pero mirá que cuando me encariño, me encariño, ¿eh? Soy hipersensible. Lloro hasta cuando me sacan fotos. Bueno, pero ese pues soy fotosensible. ¿Está despierto, maestro? A ver, toquese algo. ¿Por qué no se toca el choclo? Ah, no, tango no. Podés ser extranjero él. Richard Kleiderman. Para mí, Richard Kleiderman y Chopin son... Me transporta cuando toca así. Es como un 60 diferencial, no sé. Estudió con Bruno Gelber. Con él aprendió a tocar el piano y a depilarse. Las dos cosas. Muchas gracias.